A día de hoy, se están haciendo cada día más populares y más gente por desconocimiento está cayendo. Así que el día de hoy quiero comentártelas para que tú no caigas. Todos hemos escuchado de un familiar o amigo que lo han estafado. Lamentablemente, esta es una práctica muy popular que se está llevando a cabo a nivel mundial. Y claro, la mejor forma de protegerse es conociéndolas. Así que presta mucha atención porque te hablaré de las estafas más populares que hoy en el 2023 se están dando. Así que vamos allá. Una de las estafas muy populares y que está tomando fuerza no solo a nivel nacional sino que a nivel mundial es la famosa llamada de un secuestro. Y a mi percepción, esta es una de las estafas más populares. Ya que se aprovechan del miedo e intimidación que los estafadores realizan a las víctimas. Prácticamente consiste en que la víctima recibe una llamada que parece ser de un familiar. Pero en realidad es un estafador que ha suplantado el número de teléfono de ese familiar. Y entonces, el estafador fingirá realmente haber secuestrado a ese familiar o amigo. Así que cuando tú vas a contestar, te dirán. Tengo a tu madre o el familiar que sea. Por supuesto, todos hemos escuchado este tipo de llamadas. Donde sí, hay un cómplice de fondo que se escucha gritando o chillando o simplemente llorando y haciendo ruidos falsos. Para hacernos creer que es un miembro de nuestra familia y que le han robado el teléfono y nos están llamando desde ese mismo número de celular, exigiendo un pago. O de lo contrario, van a hacerles daño. Y debes de tener mucho cuidado porque a veces los estafadores hacen búsquedas a través de nuestras redes sociales para saber si estamos de vacaciones. Y es ahí donde pueden aprovecharse aún más para que la víctima caiga. Y lo lamentable es que lo creas o no, hoy en día existe la tecnología suficiente para poder clonar la voz de una persona utilizando unos segundos de muestra de audio. Y se han dado casos en donde los estafadores utilizan este tipo de tecnología para poder clonar la voz de alguien y llamar a sus familiares haciéndose pasar por él. Así que el familiar puede que reciba una llamada falsa que parezca provenir de esa persona por lo que sí, va a pedirle dinero por cualquier crisis que esté pasando o pueden darte cualquier otro motivo. Y creo que a medida que esta tecnología vaya siendo más accesible para todos los usuarios esto se hará cada vez más común. Así que es muy importante que lo tengas en cuenta. Pero claro, siempre hay formas de saber si se trata de una estafa O por otro lado, puede que incluso tú ya sepas que se trata de una estafa pero aún así te queda el miedo o la espinita de saber si está bien aquella persona. Es por ello que existen ciertas señales para detectar este tipo de estafa. Una que podrías intentar puede que le digas el nombre de otra persona que no coincida con la persona real. Con esto, sí o sí podrás darte cuenta de que se trata de una estafa. Y es que entre más preguntas le hagamos sobre la persona el estafador puede que simplemente no se esté amenazando. Por lo que si le decimos, bueno voy a colgar y llamar a esa persona para ver si realmente la tienes el estafador solamente te amenazará y te dirá varias razones por las que no debes colgar la llamada. Una cosa que también podrías intentar es enviar un mensaje de texto o un whatsapp al número que están suplantando y podrías decirle acabo de enviarte un mensaje de texto que dice así que si la otra persona supuestamente tiene el número real podrá decirte cuál es el texto que acabas de enviar. Por lo que en resumen, si recibes una llamada telefónica de un supuesto amigo o familiar y se trata de un seco o incluso parece ser la propia persona la que te está hablando pero te pide dinero, desconfía mucho y verifícalo utilizando otro método. Tal vez llamarle desde otro teléfono o algo parecido. Estafa por medio de código QR. Y es que esta es una estafa que también se está haciendo bastante popular ya que hay códigos QR falsos y esto básicamente consiste en que los estafadores colocan códigos QR maliciosos en lugares públicos y solamente esperan a que la gente los escanee. Un ejemplo que he visto es que los estafadores ponen un código QR en el parquímetro para cuando la persona vaya a pagar fuera escanearlo pensando que es la forma de pago oficial para pagar el parquímetro. Así que cuando alguien vaya a pagar el parquímetro escaneará el código y enviará el dinero a alguien y este pensará que acaba de pagar el parquímetro pero en realidad se lo han enviado a un estafador. También he visto muchos correos basura donde los estafadores ponen un código QR haciéndose pasar porque ganaste algo y para reclamarlo tienes que escanear cierto código QR y cuando lo escaneas solamente es para llevarte a la estafa por lo que con esto pueden robar tu información o simplemente robarte la tarjeta de crédito por alguna comisión. También es posible que solamente pongan un código QR que enlace directamente a un tipo de malware y esperen a que la gente lo escanee solo por curiosidad incluso hasta llegan a sustituir el código QR oficial de alguna tienda por uno falso. Así que debes de tener muy en cuenta esto. Otra de las estafas que se está haciendo más popular es cuando el estafador nos envía un mensaje y se hace pasar por el número de la compañía que tengamos contratada. Y todo esto para llamar nuestra atención y saber que es oficial. Supongo que piensas ¿Quién más de la compañía puede enviarnos un mensaje desde su propio número? Así confiarías un poco más en que ese mensaje es completamente oficial y normalmente es algo relacionado con tu factura. Dirá algo así como que ha habido un error en tu pago o simplemente dirá aquí tienes la confirmación de tu pago. Por lo que se puede tratar de algún tipo de phishing o algún tipo de malware dentro de un vínculo ya que vendrá un enlace con ese mensaje. En teoría esto se utiliza con diferentes bancos, compañías de teléfono e incluso me ha tocado donde se hacen pasar por Paypal. Pero en la mayoría de ocasiones se hacen pasar por tu compañía telefónica. Así que ten mucho cuidado y no entres a enlaces desconocidos. Por supuesto también tenemos otro tipo de estafa. Las estafas de Marketplace de Facebook. Ya que Facebook es una de las más populares para hacer cambios o comprar objetos de segunda mano. Y la estafa consiste en que tú cuando publicas un artículo en Marketplace, el estafador se pondrá en contacto contigo para decirte Oye, quiero hacerte un depósito y pagarte ahora mismo y lo recogeré más tarde. O simplemente haré que alguien más lo recoja o mándamelo por Uber. Así que en lugar de pagártelo en persona, como harías normalmente, querrán enviarte el dinero por adelantado. Para que tú simplemente agarres y lo mandes por medio de Uber. Por lo general, ellos te dirán que son arquitectos, ingenieros o incluso médicos y que no tienen tiempo para pasar por él. Así que es muy importante que se lo mandes. Ellos, por supuesto, te dicen que primero van a pagar, confiando plenamente en ti. O al menos, eso es lo que dicen. Ya que si envían un pago y en tu aplicación de banco, verás que si tienes un pago por la cantidad que estás pidiendo. Pero este se encontrará como retenido. Ya que lo que hacen ellos es hacer la transferencia mediante un cheque sin fondos. Por lo que este proceso tardará de 24 a 48 horas en confirmarse si tiene o no fondos. Es por ello que a ti te aparece como saldo retenido. Pero para los que no sepan de esto, simplemente verán la cantidad que estaban pidiendo por el artículo. Y sí, con toda confianza enviarán el artículo. No sabiendo que ese dinero no está aún en su cuenta. Por lo que habrás enviado un artículo a una persona que simuló haberte pagado. Y a los días, cuando veas que ya no aparece ese saldo como retenido, sino solamente desaparecerá, intentarás comunicarte con el estafador. Y este, por obvias razones, ya no te va a responder. Por lo que como recomendación, nunca aceptes pagos que no sean normales. Lo mejor sería quedar en un lugar neutral para ambos, donde haya mucha gente alrededor para poder hacer el intercambio de objetos. Una estafa que también se está viendo muy popular es la estafa del autocobro. Por lo que imagina que estás en el supermercado y vas a estas cajas nuevas que son de autocobro, donde tú mismo pasas las cosas y tú mismo ingresas tu tarjeta para pagar. No hay un cajero, no hay nadie, solo tú y la máquina. Pues imagina que estás pasando tus cosas y llegas a tu casa y te das cuenta que en el recibo te han cobrado de más y que hay algo en la lista que no has comprado. Pues sí, puede que te acaben de estafar. Pero ¿cómo ha ocurrido esto? Lo que ocurre con esto es que el estafador pasará por la caja con una tarjeta de regalo por un importe, digamos 200 pesos o 20 dólares, e iniciará el proceso de pago. La escaneará y simplemente se marchará sin pagarla, con la esperanza de que alguien se presente a esa autocaja y empiece a rellenar sus propias compras sin darse cuenta que el proceso de pago ya había comenzado y al final no solo pagarán su compra, sino que también la tarjeta de regalo que el estafador había escaneado antes que tú. Así que asegúrate al 100% de que el total de tu compra al iniciar el escaneo sea de 0 pesos para que no te lleves una sorpresa desagradable. Y por último tenemos el robo de contraseñas de un solo uso. Y es que hoy en día tenemos muchos servicios, especialmente los bancos e instituciones financieras que exigen la autenticación de dos factores, al menos en forma de mensaje SMS, donde si vas a intentar iniciar sesión o enviar dinero o algo así, te enviarán un mensaje de texto y tendrás que teclearlo para completar la transacción. Así que si alguien roba tu contraseña, no podrá hacer nada sin ese código. Pero claro, los estafadores se han dado cuenta que es muy fácil engañar a alguien para que les dé ese código de cualquier forma. Aquí te va un ejemplo. Si es por teléfono, podrían decirte, oye, voy a enviarte un código de verificación y necesito que lo leas para asegurarme de que eres el titular de la cuenta. Pero en realidad lo que ocurre es que se conectan a tu banco utilizando tus credenciales que han robado de alguna forma, tal vez a través de phishing y necesitan solamente el código para conectarse. Así que fingen que te han enviado un código, pero en realidad es el banco quien te lo está enviando. Pero el estafador lo necesita para iniciar sesión. Así que simplemente te lo piden haciéndose pasar por el banco. Incluso podría ser un sitio de phishing que está configurado no solo para robar tus credenciales de acceso, sino que también el código que te envían. Así que cuando escribas tu nombre de usuario y contraseña, intentará entrar en el sitio real del banco, activará el mensaje para ir a tu teléfono. Y luego, cuando escribas el código en el sitio falso de phishing, ellos podrán entrar en el sitio web verdadero de tu banco. Incluso me ha tocado ver que hay robots automatizados que nos llaman y con una voz robótica se hacen pasar por el banco y nos dirán, hemos enviado un código, por favor, introdúcelo. Pero en realidad es el estafador, no es del banco. Así que cuando vas a introducir ese código en tu teléfono, se lo estás enviando directamente a un estafador para poder tener acceso a tu banco. Decidí hacer este video ya que yo fui una de las víctimas. Bueno, no directamente, ya que mi madre fue una de las víctimas del primer método de estafa. Y es por ello que decidí crear este video para que más gente pueda prevenirse acerca de este tipo de estafas. Y claro, si conoces a alguien que puede servirle este video, te recomiendo que se lo envíes para que no caiga. Y bueno, si conoces algún otro método, déjalo en la parte de comentarios y cuéntanos tu experiencia. Recuerda que yo soy el Tío Master y siempre estaré aquí para ayudarte e informarte. Cambio y fuera.